María Isabel presenta Tu Mirada, su nuevo single. La niña de nueve años que enganchó a todo un país con antes muerta que sencilla, cuyo éxito traspasó fronteras ganando Eurovisión Junior, ha vuelto con fuerza con una canción que, según la cantante, aborda la sensualidad femenina. Es un poco urbano, abarca la sensualidad femenina, bueno, desde un punto de vista femenino y desde un lenguaje femenino. Pero ella, no obstante, asegura que nunca ha parado de crecer como artista y como persona. Pero yo siempre he estado haciendo cositas, no tan de lleno como ahora que he vuelto, pero no he estado tan alejada, sí. La de Ayamonte se siente orgullosa de los que siempre han estado ahí y no duda cuando se le pregunta por su corazón. He criado en mi barrio y con mi gente y, bueno, en cierto modo me ha venido bien no irme de mi tierra. Bueno, sí tengo una persona especial, vamos, no me importa hablarlo, porque es que lo tengo, o sea, para qué voy a decir que no o que no hablo del tema, pues sí. Ahora sigue cerrando fechas y asegura que ya está en marcha su segundo single. Todo parece indicar que más pronto que tarde, la joven María Isabel nos sorprenderá con un nuevo disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!